Tratar de comprender el porqué de cada cosa Tratar de descifrar porqué existen cosas feas y hermosas Contar con ilusión la sorpresa de la vida Entregarte con pasión a cada juego que te dé nueva salida Pensar que hay más bueno que malo en este mundo Pensar que el mundo es tierno con verano, con invierno Cada día amanecerá o al menos ya Yo lo espero en que todo se verá claro como un copo de nieve nuevo Y entonces comprenderemos el porqué de tantas cosas Y en vez de ver todo con espina veremos todo con rosa Pensar que hay más bueno que malo en este mundo Pensar que el mundo es tierno con verano, con invierno Pensar que hay más bueno que malo en este mundo Pensar que el mundo es tierno con verano, con invierno El mundo es tierno con verano y con invierno